Quiero morir cuando decliné el día En alta mar y con la cara al cielo Donde parezca sueño la agonía Y el alma un ave que remonta el vuelo No escuchar en los últimos instantes Ya con el cielo y con el mar a solas Más voces ni plegarias sollozantes Que el majestuoso tumbo de las olas Morir cuando la luz Triste Retira sus sabrias redes de la onda verde Y ser como ese sol Que lento expira Algo muy luminoso que se pierde Morir Y joven Antes que destruya el tiempo Aleve la gentil corona Cuando la vida dice aún Soy tuya Aunque sepamos bien Que nos traiciona Algo muy luminoso El momento El momento El momento El momento Que el momento En que el momento Quieres Tener ternas Gracias por ver el video